¡Aquí dice tú! Quiero hacer una foto tuya para ser mi galdera No es suficiente ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la impermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptando todo porque te quería El que llegaste a la luz, el que partí un luz ¡Fuiste tú! ¡Aquí dice tú! ¡Aquí dice tú! ¡Fuiste 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 tú! ¡Gracias!